Muy buenas tardes y bienvenidos al Ecuador de la Semana en Somos Así. Arrancamos el programa de hoy con una entrevista muy especial a la televisiva Ania Iglesias. En la sección El día que cambio mi vida hablaremos además y debatiremos sobre lo que supone el precio de la fama. En nuestro tiempo de tertulia hablaremos sobre el polémico caso del presidente del FMI. ¿Debería, tal y como le han pedido, presentar su dimisión? A pocos días de las elecciones municipales y autonómicas trataremos de aclarar a quién beneficia la abstención y el voto en blanco. ¿Es este el mejor método de protesta? Pero no son todos los temas. Si quieren debatir, participen y no pierdan detalle. Además, esta tarde los periodistas José Ramón Pardo y José María Íñigo nos presentan un disco muy especial. Ambos expertos musicales han recopilado los mejores temas publicados entre los años 58 y 61. No se pierdan cuáles son, las 66 favoritas. Y si sumamos a estos dos expertos a Miguel Herrero, nos queda un cóctel lleno de recuerdos y momentos de la televisión de antes. Así que no se pierdan esta tarde la edición especial del Rincón de Miguel Herrero. Y ni se muevan, porque comienza Somos Así. Lucía, concretamente presentaste en el año 2006 los resúmenes diarios del reality Gran Hermano. La edición, creo que era la 8. La 8. Me he perdido un poco, pero creo que era la 8. De Gran Hermano, por lo cual. Bueno, pues ahora ha llegado el tiempo y el momento de hacer que entre en plató Miguel Herrero, por favor. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, así ya no. Don José María y José Ramón Pardo, por favor. Hola, hola. Grandísimas estrellas de la televisión. Muchas gracias. No es para tanto, pero bueno. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal? Nos vemos en mi viernes. Encantada de tenerte aquí. Además de los viernes, los miércoles. Un día como hoy, un día grande. Y nos vamos directamente, Miguel, aunque no sea viernes, al Rincón de Miguel Herrero. Bueno, hay que decir que, aunque publicáis, editáis disco, tú, José María, ya habías narrado en alguna ocasión, incluso con la Orquesta Filarmónica de Londres, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Hace ya muchos años puse la voz a un cuento que se llamaba La Oca de Nieve con la Orquesta Sinfónica de Londres. Y era una música preciosa, un cuento precioso, y yo creo que conseguí no estropearlo. No, no, no. No más, pero por lo menos no estropearlo. Cuanto menos por las molestias de hacerlo con la orquesta. Tenía un miedo tremendo, porque si te equivocas, otra vez a empezar, todos los tíos aquellos del violín. Y luego he hecho también alguna otra cosa con los solistas de la ópera de Berlín. En Almanza lo hice el año pasado. Puse la voz en directo en un concierto al Carnaval de los Animales. Es una experiencia bonita. Bueno, y aprovechando que vienes de Dusseldorf, de hacer Eurovisión, y que José Ramón Pardo es además un experto eurovisivo. Es el gran experto de Eurovisión. Se sabe todo. Se hace lo que se puede. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ver un resumen, Cristina, de los mejores momentos del pasado festival, del pasado sábado. De esta edición, que tú hablaste de Suecia. Hablamos de Suecia, que estuvo a punto. ¿Cómo quedó? Sí, sí, sí. Quedaron terceros. Así que vamos a ver un resumen de lo mejor. ¿Cómo concentramos? ¿Tres horas y media? En un minuto cuarenta segundos. Probemos. Muy mal. Señoras y señores, muy buenas noches. Es desde el Dusseldorf Arena, el campo de fútbol del Fortuna del equipo local, hoy escenario gigantesco del Festival de Eurovisión 2011. Y estos son los representantes de Italia. También es una sorpresa. Viva como menos mai, y de di que tú me habrás, otra fase magia. Ahí la tienen ustedes, a Lucía Pérez, la gallega que nos representa aquí. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien! La verdad es que, ¿qué es lo que han hecho en este estadio de fútbol? ¡Madre de Dios! ¡Menudo obrón! ¡Italia! Ahí está Rafaela Carrá, nuestra vieja amiga. Rafaela. ¡Buenasera! 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 ¡Hi, Jusseldorf! ¡De España! Pero bueno, amigo, pues no sé beaucoup. La canción se llama Running Scarea, corriendo, asustada o asustado. Bueno, pues ganó Azerbaiyán, que casi no sabíamos dónde estaba José María, José Ramón. Creo que es el pueblo que está un poco más allá de Irán, me parece. Y que será el año que viene, Bakú. En Bakú se va a celebrar el festival. Aquí tengo un librito que salió de la historia del festival de José Ramón Pardo. Esta es la versión mini. ¿Hay una más grande? Sí. La que salió con un disco, tamaño CD, pero hay una versión un poco más grande para cortos libros. Que lo vemos mejor los que usamos. Eso es, eso es. Pues ahora, José Ramón Pardo, tu veredicto final acerca de lo que pasó el pasado sábado, ¿cuál sería? Primero, hubo un gran presentador por parte española. Sí, estamos de acuerdo. Segundo, la canción italiana, que era mi favorita, quedó muy bien. La española quedó bastante peor de lo que debía haber quedado. No era tan mala canción, ni mucho menos. Creo que pasa que el nivel era altísimo. El nivel de canciones era muy alto y el nivel visual, no digamos. Lo que han montado ahí... Es increíble, ¿no? Ese Düsseldorf Arena, el espectáculo que habían montado. Impresionante. Nos quedamos todos los de las televisiones de todo el mundo, francamente, sorprendidos, porque nunca habíamos visto un alarde escenográfico de ese tipo. Fíjate que no hay ningún decorado, no hay absolutamente nada. Y de repente, en cada canción se construyen allí mil y mil historias. Además, se mostró un vídeo de cómo se había, en dos minutos, de cómo se había hecho ese estadio. Sí, sí. Y ese es tremendo. Un estadio de 40.000 personas, quitar la hierba, trasladar a otro sitio y construir otro estadio para que el equipo jogue mientras están utilizando la televisión. Fuera de serio. La representación española, que se ha hablado mucho, desde luego Lucía lo hizo estupendamente al margen de que la canción haya sido muy criticada, que no da más de sí. ¿Sabes que si hubiera participado Andorra subimos 12 puntos? Eso sí. ¿A Andorra tenemos que garantizar 12 puntos? Siempre, hagamos lo que hagamos. Pero vamos, en Andorra hay 70.000 personas censadas, de las cuales 40.000 son españolas, que sí pueden votarnos, porque votan desde otra red. Pues no sabe lo que se lo agradecemos, José Ramón. Qué pena que no haya ganado eso. Sí, porque la diferencia de votos con los países anteriores es muy pequeña. Un voto, dos, tres, cuatro, podríamos haber sido al 17 tranquilamente. Pero ¿y qué más da? ¿Qué más da? Si nosotros vamos a repetir, si a nosotros nos pase lo que nos pase, vamos a repetir. No, no, pero si el premio consiste en aparecer ahí. Claro. Y que de repente te vean 150 millones de espectadores. ¿Y cómo fue para ti esta Eurovision? Retransmitirla para Televisión Española. Muy bien, muy bien. Me ha sido un placer hacerlo y me encantaría volver a hacerlo otra vez. Incluso en Bakú, esté donde esté. En Bakú, para el año que viene. Aviso para navegantes. José María quiere repetir y además se lo merece. Nada, yo quiero seguir hasta que aprenda. Pues nada, me lo hiciste muy bien. ¿Habías experimentado ya con el Congratulations, aquel festival que hiciste con Beatriz Peker? Bueno, Congratulations fue el año 68. Yo estaba allí, pero era para la cadena SER. Te refiero al 50 millones. Sí, al 50 millones.